A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde se observa una persecución militar, contra un presunto integrante de la Chapiza, en Culiacán, Sinaloa. En el material, aparece un joven, quien supuestamente se desempeña como puntero del crimen organizado, huyendo a toda velocidad a bordo de una motocicleta, mientras es perseguido por una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. De momento se desconocen mayores detalles sobre la grabación, sin embargo, se sabe que es reciente, y según la publicación original compartida en TikTok, el suceso tuvo lugar en Culiacán. Cabe recordar que los punteros, son los encargados de monitorear los movimientos de las autoridades, con el fin de planear emboscadas, o escapes, del crimen organizado. Gracias. 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 Gracias.